Toma en el botiquín ¡Un, un, un! Vale, ya está Ahora viene la otra Tengo que cerrar rápido Me salgo de aquí y me voy hacia atrás Fatalito Vale Una jeringa Give me, give me ¿Veis que el veneno sigue subiendo? Mierda Ah pues No se ve nada venirse para atrás Oh, me tenía ahí en el punto de mira ¿Qué tengo por aquí? Tengo una piña Vale Es que claro, fijaros en el veneno de las pelotas Jn Roe, me ha dado una idea Me estoy muriendo No, no, no no, no, no no, no no, no, no! A ver, vamos por partes Voy a tomarme la jeringa que he pillado Que es esta Y ahora voy a tirarle la otra piña que me queda A ver si acierto ¿Dónde está? ¡Uy! ¡Mierda! No te pongas a ver que eres ahora Aquí Vale, lo he matado tres veces Pero tío, este no muere Es mucho veneno este Cada vez que muere se levanta La piña era para él Si, por lo menos tienen lucecita Vale, ya sé lo que voy a hacer Unos virotes inmovilizadores For the win A ver, virotes inmovilizadores Cegador, arpón, incendiario, venenoso, explosivo, eléctrico, inmovilizador ¿Este es inmovilizador? Este es inmovilizador ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Mierda! Me han pegado igual la hostia A ver, bueno Vamos a pillar esto No se cerró del todo la válvula A ver Voy a pinchar esto Claro, claro Esos virotes son los que molan Ahora sí que se ha cerrado Vale, lo que voy a hacer es llevármelo para atrás Ir hacia adelante A ver si hay que cerrar otra válvula Me he cansado Es que no tengo para hacer más virotes de esos Inmovilizador, no tengo piezas Son cinco piezas Las piezas las puedo pillar desactivando Desactivando eliminas Pero cualquiera se para desactivar eliminas De abajo, de hecho Au Paquete Joder, es que lo llena todo de minas ¡Cabajo! Vale, por aquí tiene que haber otra llave Esta Esta no más Aquí dentro no hay que entrar Pues sí Estoy pusiendo sangre Mierda ¿Qué pasa Ponce? ¿Van a nit? No sé que falla No sé que falla Algo estoy haciendo mal Venga, ahora lo mismo de antes Inmovilizador Y petardaje por detrás A ver Inmovilizador Nervios de acero Chaval No sé cuántas piezas me ha dado Me ha dado para otro Ay, que me he cansado El truco es marearlo Sin munición Vale, ojo Ah, igual es una rueda de veneno Sí, yo también me he fijado Pues no sé A ver Voy a abrir Vamos a ver Cegador Venenoso Eléctrico Eléctrico inmovilizador Sin munición Es que es en la espalda En la espalda sí muere En la espalda sí que muere Lo que no me ha dejado Es ahora Minas por el suelo Tengo que aprovechar Cuando no está Para recoger todas las minas Y con eso hacer virotes Pues ni Ni un meta Al hierro no, ¿verdad? A ver, voy a tomarme esta jeringa Venga Voy a cerrar esta Cuando desaparezca Limpio de minas Y entonces Voy No sé si me tarda en salir A este segundo Sé que sale Cuando le doy a esta Vámonos No he utilizado el inmovilizador ¿Verdad? Cegador Explosivo eléctrico Inmovilizador Ahí está Vale En plan Yo ahora me vengo Zas Vamos allá Vale, ya está Se ha muerto Y ahora Desmantelo estas Y saco piezas Para otro Inmovilizador Y ahora está saliendo otra vez No sé por dónde Pero está saliendo otra vez Ahí está A ver Tomo esto Y ahora A ver si me da para crear otro Arpón Incendio el inmovilizador Explosivo eléctrico Inmovilizador No me da Quita ¿Cuántas piezas sean esas? Ya tengo bastantes Cegador Arpón Incendio el inmovilizador Explosivo Fuck Necesito otra ¿Cuántas piezas sean esas? Ahora sí que tengo bastante Creo Uy Está aquí Venga a ver Inmovilizador 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 No le he dado Vaya Para que te Bueno vamos a probar más cosas A ver Aquí salía Es verdad que salía aquí algo para darle Son piezas No era Y aquí no se puede entrar Si entro aquí muero Por aquí no hay nada más Hay algo por aquí Voy a poner El balance A ver A ver Cuando te me hace prueba Darme el cuerpo Al primero que sale Mirad una guía No hombre no Esto Esto lo hacemos enseguida A ver Vamos a empezar bien Incendiario Venenoso Explosivo Inmovilizador Vale Vale Y ahora Con la escopeta Le metemos Recogemos Recogemos la ruña Que dejo en el suelo Vale Hasta aquí lo tenemos claro Si me he comido En el primero El virote no Porque Aquí tengo otro virote Este es explosivo Ahora utilizaré Las jeringas Y el virote explosivo Venga Virote Inmovilizador Cegador Arpón Incendiario Explosivo Igual es darle otra vez A la misma válvula O que Me estoy yendo hacia allá Igual no es hacia allá Oh fuck No puedo Usar las ondas A los huevos Empece al metal Oh my god También A prueba eso Si es que Venga va Voy a darle las pelotas Esa hostia Me la como si o si Vale Pues vais a tener razón Tío Como siempre Son los mismos tiros Pero Pero si Vale Voy a tomar el botiquín Ahora Vale Y ahora utilizo el virote Inmovilizador O que Arpón Incendiario Venenoso Explosivo Eléctrico Inmovilizador Coño Que he hecho Wait Va que chute Me he pegado Si es lo que decía Cada vez cerrar esta válvula Si es esta Vamos No sé Vale Ahora si ¿No? Se ha quedado quieto Se ha quedado quieto Vale Inmovilizador A ver si es esta válvula No Esta válvula no es Ah Que por aquí Hay más camino Vale El arpón Lo deja quieto También El que es Un arpón A secas Much better Vale Lo Gol De la rage Se ha suicidado Ah no Sí, se ha suicidado para salir aquí Vale, básicamente hay que Cerrar válvulas Ahora por donde es mi puta idea Ah Hay algo para recoger ahí Ah, pues sí que le duele En las pelotas, joder Se ha abierto esto Vale, ahora sí que es por aquí Mira que cabrón Este es... Que hate el tío Por culo Ah, pues Ahora sí que no sé por donde es Por aquí hay mucho veneno, pasó de por ahí Mierda Por aquí Todo lo que brilla es bueno Sin munición Ah, mira Granadas ¿Dónde está? Eh, tío Tengo algo para curarme Sí, sí, sí Sí, sí Muy bien Ah Ya lo tenía casi No puedo cegarlo, ¿no? Tengo una caja de hierro en la cabeza No puedo cegarle Sí, pero en vez de hacer inmovilizadores Voy a hacer arpones de los otros Que se queda quieto igual No sé si ha sido fuerte antes Casi, casi Cegador Cegador Arpón De estos Que solo utilizan dos piezas Y a ver qué tal No, esto no lo para Vale Vale Vamos Sí Claro Mantener ¿Qué era esto? Me salía aquí mantener algo Lo voy a tomar esa jeringa Y voy a hacer el inmovilizador Sí El inmovilizador Claro, he tirado Mierda No está mal, no, pero Será para que se vaya el veneno de ahí Poder seguir Ah, no, a ver se puede seguir por ahí Vale No hace falta matarlo Hombre Solo la primera vez Bueno, la primera vez Y ahora No hay que matarlo siempre A ver se mata el solo Sí Sí, capítulo 7 Hay que tener huevos Que él solo se mata Para que Para aparecer No se quiere morir Sí Este no quería morirse ¿No? Y ahora Ahora hay que matarlo Sí No se ha abierto la puerta No, no se ha abierto Venga, ven Voy a pillar piezas No sé si tardarán en salir o no Pero Necesito Pirotes Cegador No Arpones Voy a hacer Tengo para matarlo una vez Aquí había balas Vale Vale, ahora voy a Por la rueda Que está ahí detrás Aquí Vale Nice Mierda Cuando sale eso Es porque está apareciendo Él Me pierdo Aquí Sulta 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 Fuck Fuck Voy a tomarme el botiquín Se me va a matar Vamos 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 Ah, tío Ah, ya está apareciendo Esta vez Ah Bueno Por lo menos me he desecho del veneno Hostia Fuck No, no, no Y ahora qué Es Tienes Pobeta Fiezas Ven Ahí ¡No, no, 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 no! ¿Cuántas veces hay que matar a este pago? No puedo pasar por ahí, me pilla. Muy bien. El sitio que te asfixiaba antes. Vale, a ver. Bueno, cada vez hay progresión en los tries. Esto es como un boss en el WoW. Tienes que hacer tries para tirarlo. Venga Artic, buenas noches. Bueno. Venga. Es que a tirarle con las rodas, si no, de una granada muere. Vamos a ver. Vamos a probar, ¿no? Ahora es una granada. Ahora. Vale, ahora sí. Ah, no. Está ahí. Ah, que ahora no había que matarlo, de hecho. Es nada más entrar allí y él solo se mata. Muy bien. Eso no lo tengo que matar, espero. Es un poco incómodo el juego, eh. Lo dije ayer. No, ayer, no. Antes de ayer. Jugarlo es bastante incómodo. Está la cámara muy cerca del personaje. Los movimientos son un pelín ortopédicos. Ehh, las luces a veces como que deslumbran molestan, pero... Pero engancha. Es que él no se quiere morir. No, no quiere. No. Estas las voy a pillar, las cuatro. Son piezas... sanas. Voy a hacerme virotes, también explosivos. Explosivos. Vale. Aquí había balas. Claro, después irá por ahí. Una vez cierta, irá por ahí. Vale, vamos a por... Coño. Que esa cosa está grabatuvia la mitad, el tipo de complejo. No hay más. No hay más. No hay más. Posso ser un Odervalesca. Hay más. Coño. Hambre. Que poquita vidilla me ha dado Vale, tendré que pegarlos Dios Guapo, guapísimo, ¿sabes? ¿Hemos muerto los dos? Esto es lucha de titanes Voy a darle primero con el de francotirador La escopeta no le hace bastante daño Esto es lo que mola de los juegos Que cuesten, si es todo un paseo No mola tampoco Vale Si veis, con dos tiros Muere rápido ¡Suscríbete al canal! Ahora tomo la jeringuilla Entonces, eh Y le doy Ahora no hace falta matar Pasando por aquí Hay que pillar los maldichantes, ¿no? Espero que ya está todo ¿Tenés? ¡Tenés! Es que no se quiere morir Lo malo es que no tengo mas tiros de estos Alá no hay minas Y ahora voy a dar la vuelta A ver si el viene por aquí Yo me voy por el otro lado A ver si el viene por aquí Dame el ligio, dame el ligio Por aquí o que? Ya te digo A los huevos que es donde mas duele Se ha vuelto a matar el solo eh Creo Ya me sale aquí Chupate esa Al fin Al fin Que hay en la caja Me ha saltado un logro y todo Vale Hostia que contento Izquierda o derecha Vamos a ir a la izquierda A la abajo Praise the sun Bueno Vamos a hacer Recapitulación Aquí hay Siempre derecha Siempre izquierda Ya te digo La caja fuerte Tio Es verdad No recordaba Lo que ponía antes De la trampa De la caja fuerte Es verdad Es verdad Por la escalera Es difícil Lo que decía Que el movimiento Es un poco a veces Ortopédico Hasta esto me refería Esto de las paredes Son calaveras El guardián Se llama El rollo es este Vale La semilla Plantada Crecerá Siempre recto Caral Tio 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 La semilla Tio Tio ¡Suscríbete! 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 ¿Sin munición? Tengo para quemarlos. Ah, no tengo para quemarlos encima. ¿Qué es esto? El Dark Souls A plantar marihuana Se mueve, tío Eh, ¿qué hay ahí para pillar balas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! No lo dije Entonces si rompe esto me sale una llave A ver Ah, pues sí De puta madre Nice ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Vale Hostia, llevo un virote clavado ahí En verdad Bueno, supongo que es por aquí ¡Suscríbete! What the fuck is that? Ah, me sobran unas balas Eh, falta uno He tirado como 10 balas He observado patrones anormales en las ondas cerebrales de los sujetos 25, 33 y ahora el 55 Todos tienen en común un historial de trastorno de identidad disociativo Los experimentos inferiores en la corteza prefrontal muestran una degradación de la conciencia Aunque con asuntos a los imprevistos, pensamientos suficientes alternativas en forma de una propia personalidad Al desvanecerse la constancia se alcanza una especie de éxtasis Dos criaturas unidas, obligadas a vivir juntas y a odiarse excesivamente Adorable Queda alguno Minecraft A mí sí, a mí me está enganchando Es automático el movimiento ese de cámara Y ahora spameas el espacio y se gira así raro ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Pisandolos es suficiente! Vale ¡Plas, plas! No pasa nada ¿Puedo bajar alguna seringa? Mmm, no ¡Suscríbete! ¿Puedo subir aquí? ¡Suscríbete! La placa que he encontrado parece encajar en la ranura Creo que es la llave Pero no sé hacia dónde gira Hay un 50% de posibilidades El tiempo que se me va a acertar no soy incapaz de tomar una decisión Giro mal Vale Mierda ¿Qué ha pasado? Supongo que esto será la llave Vale Caracel es en ambos lados También hay sangre en uno de sus lados Que viene aquí Y esto es al 50% ¡Ay! ¡Qué miedo me da! A ver Si está con sangre Es porque lo había puesto mal O sea Tiene que ser así Por lógica Digo yo, ¿no? Nada Al de Ad Space ya jugué Juegué el 1 Tampoco Está bien Está chulo el juego Quiero decir Así tiene que ir Por lógica Claro Si está manchado de sangre Y ya estaba muerto Es que lo había colocado mal Joder Esto es lógica de De primero de De eso No es el 1 El 1 Empecé con el 1 El de Ad Space 1 No, me falta Tengo que terminarlo ¡Papá! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí! ¿Y ahora? Mira Un trozo de mapa Es que no Un trozo de mapa No es el Doctor, ¿qué coño está pasando? No hay tiempo. Debo averiguar cómo invertir esto si queremos detenerlo. ¿A quién? ¿Al tal Rubik? ¿Quién coño es? Lo siento, tengo que encontrar esto. Si no me cuenta nada, no puedo ayudarle, doctor. Y necesita mi ayuda. Él... Nosotros estudiábamos un método, ¿cómo lo explico? Es... para poder conectar cerebros. Para poder compartirlo todo a nivel electroquímico. Emociones, recuerdos, percepción, todo. Directamente. No existen precedentes. La repercusión en psicología, medicamentos, en la propia conciencia. ¿Lo dice en serio? Es una puta pesadilla. No he dicho que fuera perfecto. Sobre todo con alguien... tan inestable. Genial. Su colega de laboratorio es un psicópata. Y estamos todos en su mente. No exactamente. Todos contribuimos en cierta medida. Pero solo él influye de manera consciente. ¿Usted sabe cómo piensa? ¿Qué es lo que quiere? Bueno, solo es una teoría, pero... Diría que quiere matarnos. No. A la de screen. Oh, fuck. Creo que lo he hecho mal. ¿Doctor? Vale, esto es de... La historia de la hija. Esto de cambiar de escenario cada 2x3 sin saber por qué... Es un rayo. Cuidado. Vale. Me has pachurrado. Venga, let's go. Esto de correr al revés. No sé a quién es como en ese loco. No sé a quién. Vale. Capítulo 9. Las peores pesadillas. ¿No pone ahí? Ah, las peores intenciones. ¿Vale? No. ¡Sí! 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 Detective Castellanos Detective Castellanos ¿Eran los recuerdos de otra persona? Me esperaré, me esperaré Ya le fue un 7 Estaba hablando en sueños ¿Ha tenido una pesadilla? ¡No! ¡No! ¡Por ahí no! ¡No! 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 ¡ Porque la familia Adams Vaya fail ¿Qué pasa, tío? Con este juego Incendio de una finca Dos menores son víctimas de un incendio de una finca Esto es el sueño que tenéis ¿Quién era diría que ha visto un fantasma? ¡Vamos! Vale, tengo una llave ¿Cuál abrimos? ¿Alguna preferencia o... Random Son más listos que el hambre No sé Abro, por ejemplo ¿Cuál abro? Venga, decidme Tres, tres, derecha A ver Fila tres Uno, dos y tres Puerta tres ¡Oh! Balas Bueno No son gran cosa, ¿eh? Las cosas que regalan En la mierda hasta aquí las sextas No, voy a ver si me he dejado algo por ahí Pero no creo ¿Cuánto falta, no? Cinco mil Voy a gastármelo Recuperación por jeringuilla, ¿no? Armas Venga Reserva municiones Agonía Pilote eléctrico Inmovilizador Vamos a mejorarlo Que está bastante guapo Intro Pilote cegador, no Arpón, no Horro Dinero No Monitor Morro Un 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 Lo Un Aun Un 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 Vale, tengo que hacer algo No sé qué es Vamos a ver Hablar con la tía no es Utilizar esto a game tampoco Yo no sé que se han fumado Pero para este juego Pero debe ser la hostia No, no, por ahí no No No, no, no No, no Un momento He visto esta casa antes No he estado aquí antes Pero Esta casa es la del principio El manicomio donde Donde vamos a investigar todo el rollo ¿No? Con la fuente en media y todo Sí, sí Una vuelta por aquí A ver si hay algo Que lo dea Siempre hay cositas Bueno, pues no Bueno, pues no La casa de la Provera, la mansión de Gran Hermano. ¿Qué es esto? ¿Y ahora qué? El comedor de la mansión. Por fin he identificado el camino. La puerta a un nuevo mundo. Controlar la mente. Controlar la mente. Controlar la mente. ¿Y ahora qué? Hay un tubo ahí. Mierda, ¿ha visto a alguien ahí detrás? Antes había pillado una jeringa, ¿no? ¿Dónde me la he dejado? Ah, aquí. Sabía que había pillado algo. Voy a tomarme antes de... no sé la cosa que... ...failé again. Vale. ¿Qué es esto? Patatas. Patatas con bicho. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos aquí? Un cerebro. Oh, f**k. ¿Oye? ¿Y ahora qué? Pues no sé. Voy a probar esta ruta alternativa. Closet. Mira, ahí están el cuadro de antes. O sea que esta será la casa del pavo este. Ah, la caja fuerte. Las espinas del girasol. Con un jarrón que tenga un montón de años. Las vírgenes. Las vírgenes. Al final todo está relacionado, ¿eh? Sí, sí, sí. Este es el hijo de puta este. ¿Qué es esto? Rueda. Vieja rueda de una caja fuerte. No sé. Examinar. Mira, la caja fuerte. ¿What the f**k? No sé si va por tiempo esto Ahora mismo Me parece que va por tiempo Así que voy a darme aire ¿Dónde estaba? ¿Estaba aquí? Vale Es que para mí que va por tiempo Oh, mierda Esto es muy grande Pirotes Esto por tiempo Si me mata una hostia Aquí hay algo más Otra rueda Vale Falta saber dónde está la caja fuerte Y la combinación Ja Ehm Ah, esto es lo que pasa Ahí viene Vámonos No Mierda Es que te pega detrás mía Venga Gardón Chao 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 Y ahora que Y las ruedas se van para acá Para aquí Casi seguro ¿No? Vamos a ir rápido Estos antes no estaban ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Examina Preveo grandes resultados Al estimular la sección F7 La zona con sentimientos Neocortes Es mi cabeza Éxito parcial Al influenciar al sujeto Aún quedan rastros De su personalidad Esto debe ser un experimento Que están haciendo con mi chola O sea Esta será mi cabeza Ah, me he matado El mapa Tienes que entrar al cuarto derecho Mira el mapa de izquierda ¿Y ahora qué? Vale Mira la de izquierda Voy Mierda Antes no explotó Tiene que haber un mapa o algo Vale, vale, vale Voy, voy, voy Sorry ¿Y ahora qué? Vale Vale Sí, sí Ahora voy a Voy a echar un ojo ¿Qué tenemos aquí? A ver si está aquí Pero... ¿Puedo girar? Sí Identity, mind, mind Dolor Consentimiento En el dolor Preveo grandes resultados Al estimular la sección F7 La zona del consentimiento Neocortes Consentimiento Aquí Vale Lo hemos hecho bien Perfecto Te acabo de activar No lo sé Este es... ¿Cómo se dice? Tu santa santón Tu propio laboratorio Me dejas ir ¿Por qué ha vuelto? No le he dado permiso Vamos Los dos somos hombres de ciencia Los hombres de ciencia Buscan conocimiento Tú me enseñas tus experimentos Y yo te enseñaré otras cosas Venga, Johnny Chao No le gustaría Pensaría que son repugnantes En ciencia Uno tiene que hacer cosas Que para los profanos Son... Repugnantes He hecho muchas cosas Que otros consideran Desagradables ¿Usted cree Que soy una especie de monstruo? Veo que te preocupas demasiado Por tu apariencia Pero tu mente Es lo único Me importa Uno de ellos es Marcelo Y el otro... ¿Rubick? Es Rubick Bueno, no me jodas Te había pasado ya ¿Qué pasa contigo? Vale Parece que es El mismo líquido Raja Pero No entiendo Por qué viene Este hijo de puta A matarme Venga, hombre Pero no puedo hacer nada Hay que hacerlo más rápido ¿O qué? Perfecto ¿Qué acabo de activar? No lo sé Este es... ¿Cómo se? ¿Tu santa santón? ¿Tu propio laboratorio? ¿Me dejas ir? ¿Por qué hago esto? Vale Voy a ir pirando Y esto que me llevo de ventaja ¿No? Vale A meterme en la zona segura Vale Sí Y el otro viene de aquí A ver si ahora Me da tiempo ¿Qué es esto? Celillas ¿Qué es esto? Esconderse ¿Me puedo esconder? Hostia, que susto, tío Ah, ese sonido Aquí está la caja fuerte Tengo que esconderme Está la caja fuerte ahí Tengo que subir arriba Antes de bajar aquí abajo Pillar las dos ruedas E intentar abrir esa caja fuerte Lo que no es la combinación Perfecto Te acabo de activar Este Tu santa santón Tu propio laboratorio Me de... Vale Entonces ahora me voy para arriba Voy a pillar las dos Ah, no, está cerrada Las dos llaves Aquí está una Rueda de abajo Es una locura Sí, sí Bueno, escondite Mierda Esta la otra Vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No hay ningún armario Por aquí Para esconderme No, tío Que te pides No, pues si es que me mata de uno Es que la vida realmente Contra este no... No influye Perfecto Que acabo de activar Voy a entrar en la zona Seguro que voy a guardar Cuando esté allí delante Por eso no tengo que hacer Este por otra vez Tu propio laboratorio Me deja silencio ¿Por qué ha gustado? No le he dado permiso Sí, hay que esconderse Creo que sí, vamos Pero voy a grabar Niña y niñera mueren en trágico incendio En Crimson Pero esto es una mujer y la hija, ¿no? Lilicas cedanos de 5 años Y sus niñeras Juanitas flores No pudieron escapar del humo Yo creo que es todo O sea, no está ocurriendo Sino que está él en plan vegetal Y está haciendo cosas con su cabeza Debe ser No lo sé Lo sabía ¿No cree que debería usar el gel verde? 3.700 no tengo mucho Pero va Si tú lo dices La escopeta El este Ah, no puedo Cadencia de tiro Tiempo de recarga Así mismo Le disparo porque Se hace Debajo de una mesa Podía Cuando le disparo Como que se hace Invisible No sé Era por probar Con el alien funcionaba Venga Venga, let's go A ver qué pasa Vamos arriba A pillar las dos ruedas Una Necesito una combinación La combinación de la caja ¿Qué pasa Ponce? No sé Oh, f***. Hey. Oh, f***. Hay un cuadro. Es la parte de arriba. Del de abajo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. No sé. Ahí viene mi amigo. ¿Debajo de una mesa podía esconderme? ¿Lo habéis dicho? Coño. No. Dios. No he llegado. Se ve primero por aquí abajo. Que llegaré a donde aquello y me dirá que necesita las ruedas, ¿no? ¿O qué? No. 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 Aquí hay un armario para esconderse. Los mundos ahora son una misma. Arriba los espectadores anónimos se burlan de la tragedia. Abajo las víctimas desampanadas lo pierden todo. Vale. Voy a esconderme. Sí, me puedo esconder. En el cuadro había once arriba mirando, con las caras tapadas. Y abajo había dos en la guillotina. No sé si la combinación serán once y dos. O es muy... No sé si es... No sé. Estoy flipando demasiado. Ahora no saldrá el hijo de... Este. ¿Qué hago? ¿Espero? ¿Salgo? Voy a salir. Tengo que ir arriba, sí o sí. Bien. Justo salvo. A ver qué pasa. Tiene pinta, ¿verdad? Ya, ya ha pasado. Vale, pues sí que hay que hacer eso. Con lo azul hay que esconderse. ¿Y cada cuánto sale? Ni puta idea. Así que lo que mejor vamos a hacer es... Volver a guardar. Es un poco... Más lento, pero... Más lento. La voy a subir arriba. ¿Se le ha olvidado algo? Sí, grabar. Vale. Vale. Vamos allá. Aquí hay dos, que es lo que decía. Las de abajo son dos. Y la de arriba once. Vale, vámonos. Ah, que es arriba. Ya. Ahora posiblemente muera. ¿Veis? A ver qué cuento otra vez. Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Joder. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez y once. Yo creo que son once. Y ahora, ¿por dónde se sale? Ah, ¿verdad? ¿Van aquí? ¿Qué? Tengo algún armario por aquí. Vale, hay un armario aquí. Hostia, esta casa sí que me pone un poco, me crispa un poco. Un botiquín. No, 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 no. ¡Ah! Me espero, me escondo, ¿qué hago? Me escondo Sí, 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 aquí, aquí me puedo esconder A ver ¿Sabes qué se pone azul? ¿Qué se pone azul ahora aquí? Voy a coger Vale, aquí me puedo esconder Fuck Mierda Mierda A la luz roja, vale vale, no se me había ocurrido Yo estaba disparándole a la cuerda Fuck Casi que voy a guardar otra vez En vez de entrar por aquí Voy a salir a guardar Vale, después ya continúo No sé quién se ríe Pero hay una chica que se ríe por ahí Una vez entro desaparece la puerta ¿O soy yo? Que me pierdo ¿Verdad? ¿Desaparece la puerta cuando entro? Debería estar aquí detrás ¿Qué the fuck? ¿Se puede salir? ¿O es esta? ¿O es esta? Voy a grabar otra vez Voy a grabar otra vez Fuck it Sí, voy a abrirla Voy a probar a abrir la caja Venga, vamos a abrir la caja Está aquí abajo, ¿verdad? Sí Y este ¿Habéis visto que tiene en la cabeza la caja? Vale Arriba 11 Y abajo 2 Ah, pues sí What the fuck ¿Otra vez? No, ok Bueno A ver Sujeto número 14 Prueba 88C Sistema límbico Tercer intento Colocación de electrodos C4 Estimulación del giro singular El centro de la esperanza Al estimular el eje de la esperanza Mejora el control de la voluntad del sujeto Pero no lo suficiente No No Esperanza 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 ¿Por aquí? Mierda Trust Trust y hope Trust es eso de ahí Y aquí está el hope Tiene que ser aquí Al estimular el eje de la esperanza Mejora el control de la voluntad del sujeto Pero no lo suficiente Hostia, tío Hostia, tío Hostia, tiene que ser aquí Ahí es Ahí es Lo que pasa es que ahora Este año el hospital no ha recibido el donativo habitual de la familia ¿Por qué iba a recibirlo? Ha hecho algo especial para merecer un donativo La familia Victoriano siempre ha sido muy generosa con nosotros ¿Dónde están tus padres? Se han marchado ¿Cuándo crees que volvéis? ¿Algo concreto de lo que quiera hablar, doctor? He venido a informarte De que el hospital ya no podrá facilitarte más material De apoyo Tu investigación se verá perjudicada, prompt ¿Cómo se atreve a amenazarme en mi propia casa? Se ha bastante retorcido Básicamente, el puto doctor este Estaba jugando con el chaval en este Por lo visto Y se le ha ido de las manos Parece que se le ha ido de las manos Y la una estará Por arriba Por donde Voy a grabar Claro, por eso La rejugabilidad del juego La segunda vez que te lo pasas Ya entiendes muchas más cosas Por eso tienen un nivel más bloqueado Para incentivar a la gente a que lo vuelva a jugar Creo yo ¿Me he guardado? Si no Si Por si acaso Guardo, guardo Vale, y el que queda supongo que es por arriba Si Se ve el tubo Que es este Sigue por ahí abajo Entra por aquí Hay que seguir el tubo Ya está Vale, aquí está todo pillado Vamos por aquí Sin munición Bueno, y este ¿Y este qué hace aquí? ¿Ha aparecido de repente? No me he dado cuenta yo ¿Qué ha pasado? Voy a pasar sin matarlos ¿Guardar? ¿Por qué dice guardar? Yo quiero cargar Si se ha aparecido me ha hecho rasga Muy OP, sí, sí Joder, ¿cómo me ven, tío? ¿Sin munición? Víjame, si le está batando con el achote Aquí había un botiquín, creo Cerillas Si, está ahí Es un tesodorante Ok Si se pusiera azul ahora Me escondía Pero... Esos sonidos Esos sonidos El tema es Aquí había alguna trampa antes No, ¿no? ¿Por qué salió disparado Hacia allá, al fondo? ¡Mierda! Vale, sí que era el punto rojo, ¿eh? ¡Mierda! Esto muere, sí o sí La primera vez Vamos a entrar en esto No hay trampa, ¿eh? Te coge, sí o sí Mira Una virgen La llave Una vez No hay No hay Otro Vale El que falta Venga, vamos allá Sujeto número 12 Prueba 71B Colocación de electrodos A2 Estimulación de la amígdala Sitio de recuerdos y emociones El centro del miedo en el cerebro A2, vale Segundo clavo abajo Segundo clavo aquí Oh, padre Si supieses cómo me satisfacer Esa expresión en tu cara ¿De verdad creías? ¿Que si me encerrabas dejaría de existir? Ojos que no ven Corazón que no siente Lo creías ¿Verdad? Pues yo seguía sintiendo algo por ti Estaréis orgullosos de vosotros mismos ¿Verdad? 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 Bueno Miedo y fear Eso tampoco es muy difícil Sí, en teoría Debería saber inglés Pero vamos Nivel muy básico Última puerta ¿La habitación del loco o qué? La simulación a máxima frecuencia De las áreas corticales No ha sido efectiva Los sujetos gritaban desesperadamente